¿La grabamos? Que si soy muy conocido Tal vez soy desconocido No me importa la fama No ando buscando Que ando de arriba pa' abajo Y me miran muy activo No se alarmen que solo ando Trabajando Es muy serio en los negocios Disfruta de mucho gozo Y uno de ellos las mujeres Y las armas Cuatro o cinco en la cintura Y en una Ramona blanca A las vegas lo miraron que llegaba Me he hecho grandes amistades A las cuales he sido reales Pues me gusta sostener bien la palabra Como han dicho mis corridos Me gustan las buenas marcas Y en mi cara siempre la barba cerrada Avanzando poco a poco Por ruletear de un lado a otro San Judetán nunca me ha dejado solo Gracias por la compañía A mi madre tan querida Y adiósito por darme pa' las tortillas Ay si dicen que me vieron tomando Ahí en el rodeo Y por fin se han dado por varios antros También por Guadalajara Y pa' que sigan hablando Me he pisteado Y por Badiraguato Ya me voy Ya me despido Y alejar que mi compadre Que se traiga de una verdad guitarrita Con los whiskeys en el hielo Tronando un juguete nuevo Es mi gusto Así lo dice el Mateo